Música Gente, malacatados en malacatados en, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Yo muy bien, encantado de la vida la verdad, malacatados en, malacatados en, pum 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 25 de diciembre, mira, el día 25 de diciembre, en vez de coger la zambón vamos a hacer 25 de diciembre malacatados, 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 gente, vamos a hablar de, del vídeo que subió el domingo la Antonia el segundo vídeo de su viaje a Cataluña, donde el título dice, aquí hay lo que necesito ¿recordáis esos títulos que puso en su viaje polémico a Marruecos, cuando no quería volver y se quería quedar allí? bueno, supuestamente, porque luego se supo que todo era una mentira, como siempre pero aquellos títulos que ponía, de mejor en Marruecos que en Bélgica haciendo referencia a que siempre estaba mejor en Marruecos y en Bélgica ahora claro, ¿qué le toca? ¿os acordáis que en verano os dije no vamos a tener que esperar al verano que viene porque en las navidades nos va a vender una segunda parte de las telenovelas de Antoñita la Moderna aquí lo tenéis si es que ya nos vemos las cosas venir ya son tantas veces haciendo lo mismo, tantas veces haciendo estos vídeos polémicos humillando a la familia que ya te ves las cosas venir el título del vídeo que ha subido el domingo, segundo vídeo en Cataluña con sus blogs navideños dice aquí hay lo que quiero ¿no? o aquí hay lo que necesito o aquí hay lo que busco no me acuerdo ahora mismo porque han sido 59 minutazos de vídeo, tío madre mía pero a quién he matado yo en otra vida para tener que verme 59 minutazos que luego son 20 y pico porque acabo viendo a velocidades por 2 y no se me hace imposible pero ahí lo tienes con los títulos polémicos que recuerdan a los que hacía cuando fue a Marruecos aquí tenéis la segunda parte de la telenovela aquí tengo lo que quiero aquí tengo lo que necesito y claro ¿qué se pregunta una persona normal cuando ve estos títulos? ¿qué pensará el Simo? ¿o qué pensarán los hijos que tiene ahí? cuando estando los hijos y estando el Simo en Bélgica Antonia está en Cataluña y dice que allí tiene lo que necesita o allí tiene lo que quiere ¿qué pensarán? siempre con lo mismo buscando estos títulos de los vídeos intentando dejar mal a su familia intentando humillar a su familia en este caso la que se ha dejado en Bélgica digo ¿por qué a la gente le cuesta tanto ver estas cosas? ¿de verdad que está bien decir teniendo la mitad de tu familia en Bélgica me vais a decir que está bien que alguien diga aquí tengo lo que necesito? es impresionante y ahí la tenemos marcando como siempre su nivel demostrando la clase de persona que es intentando colocar el móvil en un sitio adecuado y contándotelo con toda la naturalidad del mundo cuando lo que deberías hacer hija mía es no grabar mientras vas conduciendo que te lo hemos dicho 40 millones de veces y más cuando vas con tus hijas si la preocupación no debería de ser ¿dónde dejo el móvil para grabar mientras conduzco? la preocupación debería de ser ¿cómo se me ocurre grabar mientras conduzco teniendo a las niñas dentro? le importa todo un pimiento poco le pasa tío poco le pasa y aquí nos vuelve a decir en esta parte cuando está grabando ahí teniendo a las hijas dentro del coche que está grabando en el móvil ahí con la distracción que lleva eso distracción que queda demostrada unos segunditos después cuando tiene un percance con otro conductor al que tiene que pedir perdón aunque haya intentado quitarle hierro al asunto por lo menos ha reconocido que era culpa suya pero qué bueno que no ha sido nada si no ha sido nada en ese caso pero gente daros cuenta cuando decimos que es un peligro tremendo el ir grabando y hablando a cámara mientras vas conduciendo sobre todo llevando a las niñas dentro no es ninguna exageración porque casi tiene en ese momento un percance con otro conductor y es que le suda el pepino le suda el pepino yo me quedo flipando con estas cosas y es que ha sido un pequeño percance pero hostia el día que tenga un accidente gordo por no estar pendiente a la carretera y estar más pendiente al móvil dejará de hacerlo pero que tengamos que llegar a los sustos para dejar de hacer algo así joder Antonia si quieres grabar mientras conduces que yo no te lo recomiendo aunque vayas sola pero si quieres grabar mientras conduces por lo menos hazlo cuando no lleves a las niñas dentro si no te preocupas por ti por lo menos preocúpate por ellas casi tiene un accidente con otro conductor y todo por ir grabando e ir pendiente más del móvil que de la carretera tremendo eh eh ahí la tenemos eh un calor tremendo un sol tremendo como dice ella una soleada y calurosa Cataluña y ella con ese gorro de lana peludo en la cabeza a 18 grados con ese gorro de lana en la cabeza que ya no se quita ni pa' cagar y todo por la poca gana que tiene de ponerse el velo pues no te pongas nada suéltate la melena Antonia sé la Antonia que tanto presume ser empoderada y suéltate la melena que vas con un gorro de lana a 18 grados hija mía 18 grados un gorro de lana que estás desayunando ahí y te está pegando el sol en la cabeza y tú con el gorro de lana solo por no ponerte el velo madre mía es que ridículo y se pone a decirnos que le ha dicho su hijo M ya sabéis quién es porque yo intento no decir los nombres de los hijos algunos tenemos algunos tenemos respeto por los menores nos cuenta de que le ha dicho su hijo M madre no te quedes con el recuerdo de que tus hijos no hayan pasado la navidad con su familia pero quién te va a creer que eso te lo ha dicho tu hijo M ya no sabes qué inventar para que la gente no te ponga en comentarios que por qué no te has llevado a toda la familia quién se va a creer que tu hijo M ha soltado un comentario como ese a quién quiere se engañar bueno sí a quién quiere engañar las engaña bien a sus personas favoritas a las personas que puede sacarle los cuartos aún cobrando 400 euros de ayuda al mes esa se lo van a tragar esa se lo van a creer pero nunca vas a tener un canal fuerte fuerte como a ti te gustaría como sigas mintiendo y como sigas llevando la mentira por bandera de esta manera y es que esto se demuestra segundos después cuando se pone a decir que le hubiese gustado ir con toda la familia a Cataluña pero que ir con tantos hijos era imposible pero que me estás con Tainer que los demás hijos no son bebés para que tengas que ir cargando con ellos no pongas la excusa y no pongas la mentira de que no te has llevado a todos los hijos porque eran muchos porque coño nosotros ya tienen una edad de ser responsables por sí mismos que tienes que cargar con ellos también te preocupes que no vas a tener que llevar carri coche para tus demás hijos quién quieres engañar Antonio eres tan tan ignorante para unas cosas y tan lista para otras sabes de sobra que te van a tirar en los comentarios de por qué no te has llevado a toda la familia si es que no te la han puesto ya porque como tienes a una persona contratada para que te borre todos los comentarios 24 horas en el canal que menudo trabajo el que tenga esa persona ya te la habrán puesto y tú has dicho bueno antes de que me lo pongan otra vez voy a decir que no me he traído a su hijo bla 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 milongas y mentiras como siempre y bueno bueno aquí se nos ha puesto a decir que ya le han llamado a sus hijos para pedirles las llaves de la habitación habitación que recordemos y nunca olvidemos habitación que cerró para que no entrase su familia y dice que es porque es la que mejor huele pero quién te va a creer que es la que mejor huele si tenía mierda debajo la cama de hace cuatro años madre mía esta mujer con tal de mentir como quiere agrandar las cosas para poner excusas Antoñita engañas a las de siempre a los demás no y ojito porque en este vídeo ha tenido varios lapsus que os los voy a contar varios lapsus ha tenido varios lapsus donde se demuestra que por mucho que dice que lee no lee un carajo aunque este primer lapsus ha sido ha sido un error al hablar se le han mezclado un poquito ahí se le han mezclado ahí los términos y los adjetivos y se ha puesto a hablar de que la mujer de su hermano iba a hacer cocina latina también para la noche buena y se ha liado un poco y ha acabado diciendo que la esposa de su marido es latinoamericana que yo me he quedado con una cara ¿cómo? el Simo tiene otra esposa latinoamericana ¿pero qué me está pasando? ¿pero esto qué es? pero no es que ha sido un lapsus que ha tenido quería decir mi hermano pero ha dicho mi marido porque claro como los 10 minutos anteriores diciendo que no quería ir a Bélgica teniendo a su marido allí era consciente de que lo estaba humillando ha tenido un pequeño lapsus cerebral y ha dicho que la esposa de su marido era latinoamericana pero bueno quería decir su hermano primer lapsus de este vídeo y bueno como siempre esto que os voy a contar siempre lo hace esto es algo que siempre lo hace al igual que antes empezó a decir que si los hijos tantos hijos lo podían decir para que no le pregunten que por qué no fue el resto de su familia ella se anticipa de nuevo a los acontecimientos porque ha vuelto a entrar grabando a la residencia y para que la gente no se le eche encima de nuevo como la otra vez que ya visteis la polémica que hubo la otra vez por entrar en la residencia grabando y grabar a nueve ancianos ya se anticipa a eso y se pone a contar la milonga y la mentira del siglo pero quién te va a creer Antonia si tus cuatro fanatiquitas pero como sigas mintiendo así no te va a creer nadie pues no se pone a decir eh eh no se pone a contar que cuando ha entrado a la residencia le ha venido la de recepción que la conocía de los vídeos que le ponía los vídeos a la yaya que estaban súper contentos de verla por el youtube que a la de recepción le encantaba poner los vídeos de ella a la yaya bla 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 para que la gente no se le eche encima y le vuelvan a decir que ha vuelto a entrar en la residencia grabando como la otra vez es que no aprende pero eh tan ignorante para unas cosas y tan astuta para otras pero bueno astuta astuta referente a que vas a seguir engañando a las personas que estafas a las personas con dos dedos de frente que estamos aquí en el mundo real no nos engañas a santoñica y bueno gente esto ya es un tema ya que empieza a ser un tema bastante serio si decíamos que el primer día del viaje a cataluña la niña había comido un sandwich de nocilla un brownie y un donut al segundo día había comido unas patatas fritas un helado y un croissant se va a desayunar con la yaya la yaya y la Antonia se piden un desayuno de la hostia y a la niña le ponen para desayunar una bolsa de chuches le han puesto una bolsa de chuches es el tercer día que está en Cataluña y esa niña no ha comido todavía nada en condiciones pero es que ¿sabéis lo que es lo más gordo de todo esto? que todavía siguen viniendo personas a decirme que no hay que ver lo que la niña come en la media hora pero si es que en la media hora de vídeo nos ensaña el desayuno de la niña la comida de la niña la cena de la niña y hasta ahora ha sido todo dulce tercer día en Cataluña y no ha comido una mierda en condiciones ahí la tenéis a la Yaya y la Antonia desayunando que flipas su buen desayunaco y la niña con una bolsa de chuches ese ha sido el desayuno de la niña que heavy tío pero como se puede alimentar así a una niña tan pequeña gente que la alimentación para nosotros es como la gasolina para un coche como vas a estar alimentando a una niña tan pequeña solo a base de mierdas claro que son niños y pueden comer mierda de vez en cuando pero de vez en cuando no a todas las horas si es que si ayer nos sorprendíamos de que llevaba dos días solo comiendo dulce y unas míseras patatas fritas en un restaurante en el que ellas se pusieron finas aparece en el vídeo de hoy y ya en el desayuno una bolsa de chuches pero es que no solo eso es que fijarse también en el detalle que acabo de decir de que el otro día fueron a un restaurante más o menos carito a comer bien toda la familia se puso como las grecas comiendo y la niña solo comió un simple un simple puñado de patatas fritas y un helado y ahora han vuelto a hacer lo mismo se han puesto finas desayunando tanto la yaya como la antonia que se ve que son de buen comer las dos y no cualquier cosa y la niña una bolsa de chuches es más heavy de lo que parece y ahí las tiene su imagen favorita su vídeo favorito su escena favorita la más pequeña y la más mayor en la misma escena como le encanta eso para subirlo al canal estoy seguro de que en ese momento solo estaba pensando tengo la escena perfecta con mis víctimas favoritas no pero espérate espérate que el problema la enfermedad con el dulce que tiene esta mujer es impresionante se ha ido con su hermano que de momento por lo que he visto le da 20.000 vueltas en todo en todo yo los comparo por lo que he visto hasta ahora y no hay absolutamente nada en lo que antonia sea mejor que él es mejor que ella en todo ya sabemos quién es el hermano de la familia del que hay que sentir orgullo pues se la ha llevado de compras y han tenido que parar en todas las pastelerías por el camino en todas las pastelerías esta mujer es imposible que pase por enfrente de una pastelería y tenga que pararse pero es que ha hecho que su hermano tenga que decirle el nombre y la explicación de cada dulce y de cada postre que había en esas pastelerías o panaderías hostia santa paciencia del hermano en este vídeo lo que ha demostrado su hermano es una santa paciencia tremenda se la lleva para la carnicería y en la carnicería antonia se queda sorprendida de que la carne no tenga puesto el precio que yo digo antonia que te crees que todo el mundo es tan miserable como tú que teniendo dinero no le compras los cereales que quiere tu hija porque cuestan un euro más esos sitios antonia esos sitios donde no ponen los precios están hechos especialmente para personas como tú para que personas como tú no se pasen media hora preguntando los precios de todo para luego no comprar nada tiendas anti antiantonia tiendas antiantonia esas tiendas no ponen los precios porque la gente la que va allí saben que es de calidad y que van a estar dispuestos a pagar lo que sea necesario o lo que cueste claro tú ya sabemos a los sitios que vas ya sabemos donde compras la carne en sitios donde te tratan indiferente en sitios donde en todos los sitios van a poner el precio porque la gente que va a esos sitios no se puede permitir cualquier cosa entonces yo sé que te ha jodido un poquito que no tenga los precios porque has dicho mierda con lo que me gusta a mí enseñar los precios de todo y decir uy que barato uy que caro uy que bonito me lo compro lo entiendo lo entiendo pero esos sitios no están hechos para personas miserables como tú y vuelvo a repetir santa paciencia del hermano y hay un momento en el que ella ve una papada ahí Daniel ponte serio hay un hay un no puedo ponerme serio tío a ver Daniel centra la pinza hay un hay un momento en el que ella ve una papada en el estante de la carnicería y ella se pone a preguntar eso es papada Antonia no te preocupes que solo se vende la de los animales gente la verdad que al hermano se le ha visto una persona super entendida a la hora de hacer la compra pero sin embargo danos cuenta que es ella la que tiene un canal de compras es ella la que tiene un canal de cocina y no le llega ni a la suela de los zapatos al hermano ni para comida ni para las compras ella que se pasa haciendo turismo en el supermercado ese Pinky Winky o Minky Willinkly o Trinky Whisky o como se llame el supermercado ese de pasillo en pasillo haciendo turismo porque son los turismos que le encanta hacer a ella y hostia ha quedado como una cateta de la compra al lado del hermano y como en la pastelería ven a preguntar por esto y a preguntar por lo otro ha preguntado por absolutamente todo lo que tenían delante vuelvo a decir por tercera vez porque hay que remarcarlo que en este vídeo santa paciencia que ha tenido su hermano espérate 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 porque el hermano ha comprado queso y la Antonia le ha dicho que si no era mucho queso y el hermano le ha dicho es que somos muchas personas Antonia lo entiendes ¿no? he comprado queso bastante porque somos muchas personas Antonia captas la indirecta de tu hermano ¿no? o sea si lees entre líneas lo que ha dicho tu hermano significa querida hermana es que nosotros no compramos cuatro muslitos para ocho personas ¿lo entiendes? ¿no? y bueno bueno cuidado porque otra patada de la Antonia pues no salen de hacer la compra le explica a su hermano una cosa de las bombas tal y dice la Antonia dice mi hermano que aquí es donde cayeron las bombas de la guardia civil Antonia hija tú sí que estás hecha una guardia civil ¿qué le dice el hermano de la guerra civil? la guardia civil Antonia las bombas de la guardia civil Jesús esta mujer tío que inculta espera espera porque siguen caminando se encuentran unas figuritas del Belén todas súper guapas súper monas muchas bastante caras la verdad hablamos de Cataluña se encuentran unas figuritas del Belén y dice yo porque soy musulmana en el momento que ha dicho yo soy musulmana se ha escuchado un silencio en toda Cataluña absoluto que solo se escuchaba el sonido de un grillo hacer y se escuchaba el sonido del viento y un pájaro hacer yo soy musulmana dice tío es que es el chiste del año el chiste del año para una persona que ni reza que come cerdo que celebra Navidad que celebra Halloween que no sigue ninguna costumbre realmente de las que hacen los musulmanes una persona que se pone un gorro de lana a 18 grados por no tener que llevar el velo y todavía suelta con su papo yo que soy musulmana pero si casi soy yo más musulmán que tú que llevo la cabeza a tapato el año hija y ahí se va con su hermano a comprar vino porque su hermano como no es musulmán puede tomarse vino en Navidades que aquí también os voy a decir gente yo me pregunto qué necesidad había de enseñarnos y explicarnos si tu hermano va a comprar vino si tu hermano bebe o no bebe vino la cantidad de vino que bebe tu hermano respeta un poco y cállate ya hija mía empieza a respetar a las personas sobre todo las personas de tu familia porque tienes que contar en un canal donde el vídeo lo van a ver más de 20.000 personas la cantidad de vino que bebe tu hermano al año o no pero qué le importa a la gente eso tiene que quedarse en privacidad yo es que soy su hermano y le digo apaga la puta cámara y deja de decir si bebo un vino dos o tres porque eso es cosa mía y no le importa a nadie qué necesidad gente qué necesidad de grabar a su hermano comprando vino y de decir la cantidad que debe su hermano o no al año ninguna necesidad pero ya sabemos las personas vuelvo a decir con dos dedos de frente la clase de persona que es esta mujer lo sabemos y el que no lo quiera ver es porque no quiere no es porque no pueda porque es el mismo vídeo para todo el mundo y espérate porque aquí la de la placa de los 100.000 del canal de cocina se nos pone a enseñar la baranda de bacalao baranda de bacalao te voy a dar yo a ti baranda brandada hija mía que tienes un canal con más de 100.000 suscriptores de cocina y no sabes ni lo que es una brandada baranda de bacalao tú sí que eres una baranda hija mía que tiene que corregirle el hermano y todo y decirle brandada branda y que baranda Jesús Jesús esta mujer entre las bombas de la guardia civil y la baranda de bacalao madre mía esta mujer no hay por dónde cogerla y ojito porque sale a escena la niña pequeña que ya tardaba mucho sin salir ya ha pasado un rataco desde el desayuno llevamos 49 minutos de vídeo ya que no sabéis lo que estaba comiendo la niña si llaneras si llaneros claro que sí chuches bueno y aquí con su típica voz en off es cuando se nos pone a decir que han ido a comer a un kebab que a ella no le no le no le gusta el kebab no sé qué qué casualidad que siempre que dice que no le gusta algo no sé qué cuando lo prueba grabando es el mejor kebab del mundo no sé qué daros cuenta gente que ha ido a comerse un boniato y como ha ido a comerse un boniato en su Cataluña lo ha llevado su familia y se lo ha comido ella de repente era el mejor boniato del mundo ha ido a comer un kebab que supuestamente a ella no le gustaba el kebab y ha ido a comer un kebab en Cataluña y era el mejor kebab del mundo que al final del vídeo se come un trozaco de membrillo y bueno ha hecho una voz de orgasmo oh oh qué bueno qué rico baby oh qué bueno qué rico baby el membrillo que solo le ha faltado decir el mejor membrillo del mundo joder todo lo que pruebas tú es lo mejor del mundo y mira que vive en Bélgica que en países como Holanda Bélgica Alemania hay kebabs gente que no tienen nada que ver con la carne de kebab que tenemos en España porque realmente no es carne de kebab pero hay sitios mira yo en Alemania tenía un kebab era increíble la diferencia del sabor de la carne era increíble la diferencia del sabor de la salsa era increíble y bueno como os decía al grano gente al grano que nos distraemos y hay que irse para casita después de que su hermano le llevase a comer al kebab no coge y se pone a decir mi hermano me decía de ir mañana a un sitio a un restaurante bueno caro 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 de los caros buenos que me gustan a mí que lo paga mis seguidoras y dice pero es que con los niños no merece la pena ir a sitios así porque luego no les gusta la comida los niños prefieren hamburguesas pizzas patatas fritas espera 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 me vas a contar Antonia que no te hemos visto con los niños en Marruecos yendo a restaurantes o bares y comer pescado y comer ensalada y comer la pasta pero claro en Marruecos como está tirado de precio dos euros el plato de pescado y cosas así ahí sí te da igual llevarlos a sitios con comida normal con comida más o menos que no sea comida rápida o la mierda de las hamburguesas la pizza que está muy bueno que a mí me encanta pero es que habito la mierda me encanta pero no nos metas la milonga de que no llevas a tus hijos a sitios así porque luego no van a querer la comida porque en Marruecos como estaba mucho más barato si los llevabas a sitios así te vuelvo a decir engañas a las 4 de siempre a las que te van a seguir enviando dinero a pesar de tener ayudas de 400 al mes a esas seguramente que a muchas las vas a engañar durante muchísimo tiempo porque hay a veces que los cerebros de las personas de donde no hay no se puede sacar pero a personas como yo a personas como las llaneras y alguna más que la iba a nombrar pero como es la innombrable no nos vas a engañar porque cuando dices esas cosas enseguida nuestra mente astuta piensa en cuando estabas en Marruecos y si las llevabas a sitios así pero porque valían 20 veces menos entonces no es porque los niños prefieran una cosa u otra es porque a pesar como decía una llanera hoy que echó las cuentas perfectamente y dijo 2000 de youtube de la Antonia al mes otros 2000 del simo porque es el sueldo medio en Bélgica mil y pico de las ayudas de los hijos para una persona para una persona que cobra más de 5000 euros al mes entre unas cosas y otras ser como tú eres sobre todo con tus hijos es ser miserable y bueno nos ha cerrado el vídeo enseñándonos como probaba el mejor kebab del mundo pero claro tenía que hacerlo a su nivel mordiendo el kebab y enseñándonos a cámara acercando bien al objetivo de la cámara las mordidas del kebab con sus babillas colgando que si Antonia que si que ya hemos visto las babillas en el kebab no nos lo muestres más bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre os digo nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao 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 chao